www.aviarapac.com.ar Ortigoza, se viene San Lorenzo a ver qué pasa con esta, lo pudo gritar o no Cavalaro, Cavalaro, atención, en el borde del área la maneja el ciclón viene para Navarro, ahí va la bomba, la quiso picar, le queda más, ahí está ¡El rebote! ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Correa! ¡Gol! 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 ¡De San, de San, de San Lorenzo, Almagro! ¡Grita lo cuero! ¡Grita lo que es gol del ciclón! A los 44, 50, casi 45, no vamos nada a los penales, dice Correa nadie quiere saber nada de eso, porque yo lo gano porque de zurda agarra el rebote Angelito Correa y dice que San Lorenzo gana, que San Lorenzo 1, Garubio 0 un gol que se terminó cumpliendo con una jugada nuevamente mal, una decisión mal tomada en la jugada por Leandro Navarro en el costado, porque quiso tener un centro cuando le estaba picando a Manuel un gol más por atrás para llegar con más claridad hasta el fondo y hasta incluso a enfrentar al arquero La beta rebotó en el taco de un jugador de anubio y con gran altura le cayó al ex jugador de San Marqués San Juan que definió nuevamente un jugador ganudo sacoso de la línea, pero en esta vez el rebote no fue a un uruguayo sino le cayó a Angel Correa, que de zurda y de la manera no más efectiva terminó metiendo un remate que se metió por entre las manos del arquero y también otra pierna de un defensor al fondo de la red